Solo nací, solo moriré Hago lo que quiero dentro de mi anhelo, no el de nadie más Yo soy como tú, tú eres como yo Nadie preguntó si en tal situación deseamos nacer Pero ya lo ves, carnal, tal destino como ves Hay quien nace con todo, se muere sin nada y hay quien le pasa al revés Me sucedió al revés, cuando entré en este negocio No lo hice por placer Ni siquiera de curioso, mucho menos por poder Y aunque me lo crean muy pocos, no hice pa' poder comer Música Música Solo nací, solo continué Y aunque el AMPA exigía cada vez más sangre fría Inocente respeté Capo me volví, luego al tutelar Perdí mil batallas, más no las agallas, luego me salí Barrios al revés, carnal, nueva orden, vieja ley De puro poraje, a lo bonaparte, por traidores les jugué Y me volví en la droga el rey En las más violentas calles Que el planeta trafiqué Me volví en la droga el rey Me volví jefe importante Y aunque me busca la ley No se espero como a nadie Pa' invitarles un coctel Solo nací Solo moriré Hago lo que quiero Dentro de mi anhelo No el de nadie más Música No el de nadie más Música No el de nadie más Música Música Música